Thor lucha con la tenacidad de un dios y se despliega todo el arsenal de Tony Steve combate con un poder invicto, demostrando que es digno de levantar el Mjolnir Cuando ya parece perdida la guerra, el mismo y una voz que le dice a la izquierda Portales se abren y los se ven renacidos irrumpen al grito de Vengadores reunidos Chala llega justo a la hora, los guardianes pelean junto a la pasada Gamora La Dispa y Wanda con Capitana Marvel colaboran y Peter se abraza a su añora, Dometor mientras llora Finalmente Thanos cree tener las gemas en su mano, pero Tony ya se le dio